Yo que fui ladrón de corazones Que destrocé mil ilusiones Que me burlaba del amor Yo que fui don Juan de los amores Que a mi antojo tuve flores No les tuve compasión Hoy con ella me tocó perder Hoy estoy sufriendo y ya no sé qué hacer Me enamoró, luego se fue Muy solo y triste me quedé Soy el ladrón que me ha robado Nunca desrobé Me enamoró, me ilusionó Y se llevó mi corazón Nunca creí que del amor Algún día sería el perdedor Hoy con ella me tocó perder Hoy estoy sufriendo y ya no sé qué hacer Me enamoró, luego se fue Muy solo y triste me quedé Soy el ladrón que me ha robado Lo que antes robé Me enamoró, me ilusionó Y se llevó mi corazón Nunca creí que del amor Algún día sería el perdedor No me enamoró, me ilusionó Gracias por ver el video.